Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a ver, perdón Primero de todo, aguanten Voy a bajar el micro porque otra vez Se iba a escuchar hasta Cuba porque lo tenía en Cuba Otra vez, ya vamos El día de hoy, antes de hacer condenado con el video Quiero decir que me encuentro en directo Este gallo, en directo, ahora mismo jugando Al Welcome to Oz Así que si alguien se quiere pasar por Twitch, ya saben que tienen el link en el Primer comentario, con eso me ayudan Un montonazo En verdad, me apoyan un shingo si me van a ver En Twitch, ahorita mismo También, una más, tienen en el Primer comentario, un link al servidor De Discord, por si alguien gusta unirse Y pues, ahí platicamos, Toshido Entro a platicar de vez en cuando ahí con Los miembros del Discord Perdón, hoy no hay comentario destacado Porque, a ver, si leí los comentarios Pero, este Ahorita ya me puse a grabar y no me fijé No busqué el comentario Más destacado, si leí varios, pero Se me olvidó acomodarlo En el video, así que una disculpa Por eso ya el próximo video tendrá Un Un directo Un directo, un video mencionando Al comentario destacado De este video, vamos a abrir Cofres de estos hasta que me saliera un elemental Y después jugamos una partida con esto, vamos a ver Cuántos A ver, el otro día me salió en el segundo Cofre, en este Uf, a ver, en el segundo ya te digo yo Que no, eh, a ver, van dos cofres A ver Cuántos creen ustedes que me vayan a salir En cuántos me va a salir Eh, van tres y me sale nada Van tres y nada Veamos si el cuarto es el vencido No, el cuarto Tampoco El quinto va a ser entonces Averiguémoslo, averiguémoslo El quinto no, en el quinto no es Vale, eh, suscriptores muchas veces Me dijeron por, eh, cuando abría Cofres de estos que cuando me daban cien gemas Significaba que no me daban Un elemental, así que pues Ahí, así se fue el sexto cofre Y este es el séptimo Y tampoco hay elemental Vamos a abrir diez, va Este era el octavo, ¿verdad? O era el noveno Bueno, no lo sé, yo pierdo la cuenta bastante pronto Pero así en plan Re, re rápido Vale, van nueve cofres Este es el noveno O este era el decimo No, creo que este es el noveno Nada, definitivamente perdí la cuenta Hace, hace mucho, ¿verdad? Sí, definitivamente perdí la cuenta Hace mucho No, tampoco Diez cofres y nada Veamos Vamos a abrir otros diez Nada, once Este es el doceavo Y tampoco hay elemental Va, vaya, a ver Esta, esta ya parece mi suerte ¿Sabes? Esta ya parece mi suerte Es que la del otro video Definitivamente para nada Parecía mi suerte Porque es que Oye, que me salga en el segundo Quieras que no es en plan What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Eh, perdí la cuenta Esta era el cuarto El catorce, ¿verdad? Creo que está el catorce No, no, no lo sé O era el día el quince El dieciséis El doce El once El quince El diecinueve El veinte El mil a lo mejor Joder, me equivocaste de cofre Por andar picándole a lo wey Por andar picándole a lo wey Nada, es que esta madre Era para recetar mi probabilidad Y me tocará ya en el siguiente Pero parece ser que no Parece ser que así no funciona la cosa Oye, por favor ¿Me puedes dar? A ver, esta sí Definitivamente ya parece mi suerte Esta sí ya Es definitivamente mi suerte Ya me acabé todas las gemas Y sí, eso ya es mi suerte No, nada Nada Nothing 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 de nothing De nothing Eh Bueno Por favor No, no A ver Es que esto sí Esto sí Definitivamente ya parece Totalmente mi suerte Esto sí ya me lo creo Ese 5% ya se está haciendo notar, eh Ese 5% ya se está haciendo notar De que es muy complicado Que te salga La slug Que No, no la que quieras Sino que te salga ya una pinche slug Ya deja que sea la que quieras o no Que te salga una pinche slug Vamos Por favor Con jamón Vamos No te portes mal No, joder Que ya me estaba equivocando el cofre Vamos Este es Este es Este es Este es Nada Nada Vamos, por favor A ver La idea es dejarlo salir todo bien Ah, sí Sin adelantar nada Nada Parecía buena idea Sabes Pero Pero parece ser que Que no funciona Que con burros no funciona Con un demonio Vamos En esta En esta Mira Tenía planeado abrir Cofres hasta quedarme Es que ya me quedé sin gemas Y no me salió nada Bro Es que ya me quedé sin gemas Y no me salió pura madre Y no me salió pura madre Bro En verdad me estás diciendo Que ya me acabé ¿Cuántas gemas tenía? Bueno Luego me fijo al inicio del video Pero Me habría acabado ya Unas diez mil gemas Y no me tocó ni una Que por desgraciado Y encima hasta me quedan Me faltan Es que me faltaban gemas Para abrir el último Eh Nada Que por desgraciado Que por puto hice Joder Eh En verdad Que mala suerte Hombre Un poquillo más de respeto Para mí Eh Ok Bueno Se hizo lo que se pudo Vamos a comprarla De la forma fácil Elemental De fire Madre mía La elemental de fire Va a ser La elemental Número Dos Es la Es la docea Es la dos Es la segunda Docea Voy a decir Todo güey Este vato Si una raza A ver Pueden quitarse De aquí a la shingada Por el amor de Goku Muchos tenkios A ver Vamos a meter también A la tercera elemental Que ahorita Vamos a conseguir Y a la otra elemental Yo creo que la vamos a dejar ¿Dónde está la otra elemental? A ver ¿Dónde está la otra elemental Que tenía yo? Eh No la veo Aquí está La otra elemental Listo Vamos a jugar Con estas cuatro elementales Porque O sea Quieras que no Marrajo Marrajo si pasa por elemental La verdad Quieras que no Yo diría que si es un elemental Y vamos a hacer la megamorfa Vamos a hacer la megamorfa Para que esté Así bien Uber power Eh A ver También vamos a A desbloquear esto Estos cofres Este va a ser Piche abriendo cofres Ah cierto No subí de De nivel a Al slug Bueno A nivel 5 va a estar bien Vamos a abrir cofres Para subirla a nivel 9 Al 9 Al 12 Y se me olvidó apagar el wifi Se me olvidó apagar el wifi Pero Don't worry No se preocupen Si Diosito quiere No me sale publicidad Y ya si quiso Pues si me sale A ver Quítate Que es que me Se me trabo Y me puso los nervios Y pues ahí disculparán Listo Ahora si Vamos a jugar entonces Ya con Estas slugs De aquí To bonitas To guapas To shida A nivel 20 Todas Obviamente Todas a nivel 20 Y con esto Vamos a hacer Una easy win To flama To guapa Así Bien 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 Chigona Claro que si Claro 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 Ahora vamos a comenzar Haciendo un spam De dos slugs De contrabandista Mejor que sean tres Ya que me salieron ahí De una forma un poquillo Easy Para cargar La energía De esta 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 Y esta Y después lanzamos Esto 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 Y van a volverla A golpear dos veces Esas slugs Pero cuando esas golpean Dos veces Pues significa Un GG Well Player Madre mía Este arsenal Quieras que no haya lo tonto Uff I like it I like it Me gusta Mira no Cofres de oro Mira tú que bonito Juntamos cuatro cofres de oro Para un video Así todo shido De junto cuatro cofres de oro Y estoy bien pichi Pero A huevo A huevo Que onda Que onda Va Lo hacemos O que pedo Va 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 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Esto para allá Esto para allá La elemental De 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 Pérate 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 Tú para allá Lanzamos esta Esta La elemental De juego Que en serio La elemental de juego No se fue a nivel 3 Me parece una falta Del respetoncio Eh Lanzamos esta Y ya que estamos Pues también lanzamos La elemental De off energy Ahí está Madre mía Madre mía Oye El arsenal Me gustó Esta 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 chingón Esta Tapotable Tapotable Así chico Que no es esa Esa hueada Vale pues Vamos a jugar Otra partida Claro que sí Vamos a ganar Cuatro partidas En el video Del día de hoy Para después Continuar Juegando en twitch Al web con tu voz Por si se quieren pasar Les recuerdo una vez más Estoy en directo Ahora mismo En mi canal de twitch Jugando al web con tu voz Y pues Estaría Estaría bien Potable Que mejoran a seguir Y a ver Mi stream Del web con tu voz Porque pues ahí me la paso Fishing Y escuchando música De otaku De otaku Cuidado De otaku Cuidado Ay no bro Eh Vale más Jugar entonces Ya la última Partida Del No Espérate Que no abre Cofre Espacio Para yo juego Que que dijo Pues que quien sabe Que se va a salir A la chingada Para abrir un espacio Para cofre Y así Pues tener Ya Tener 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 todo Eh Vamos a Desbloquear Esta Esta se desbloqueaba En 3 segundos Muy Muy pobre Vale 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 Y ahora sí Vamos a la última Partida Del video Del día de hoy Y espero Ganar A ver Perder con esto Pues ya realmente Necesitará estar muy buena La verdad Si te soy honesto Porque Quieras que no Se necesita estar Un poquito Chimpancé Para perder A ver Que si estoy Pero Pues tampoco Eh Chavos Hasta que mojarme El video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Saben que pueden Aper con su manita Arriba Y ahora Toca ahorita Un cofre oscuro Y yo que le iba a tirar A la basura No 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 Eh Chavos Entonces Hasta aquí Dejo el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Saben que me pueden apoyar Con su manita arriba Suscríbanse En el canal Activando la campanita Para que les llegue Una notificación Cada vez que suba Un nuevo video Y siguiéndome En Twitch Porque estoy en directo Ahora mismo Así que los espero Allá Chavos Chavos Chavos